Tres presentaciones tendrá en la región el musical Tirana, la leyenda del Tamarugal, obra creada y producida por la empresa cultural Alzares. Pica, Alto Espicio e Iquique podrán disfrutar de este evento cultural, organizado por Minera Coyahuasi, la Corporación Museo del Salitre y la Municipalidad de Iquique. Sin embargo, lo fundamental, además de la historia, que la mayoría de los que vivimos acá la conocemos, lo más importante es las canciones, la letra, la música. Viene una orquesta de 25 músicos, creo. Por lo tanto, el impacto, la sonoridad que va a tener la obra es muy grande. La obra se estrenó en septiembre de 2011 en Santiago y llega por primera vez al norte del país de manera totalmente gratuita y en las siguientes fechas. En Pica estará el 3 de febrero en el Estadio Municipal. En Alto Espicio se presentará el día 6 en el Estadio Municipal. Y en Iquique el 9 de febrero a las 20 horas en el exestadio Gavancha. Las entradas ya pueden ser retiradas por la comunidad. En Pica las entradas se pueden obtener en la casa Coyahuasi. Va a haber una persona entregando las entradas de lunes a sábado de 11 a la mañana a 19 horas. En Alto Espicio también va a haber una persona entregando entradas. En las afueras del gimnasio municipal también de lunes a sábado de 11 a 19 horas. Y en Iquique vamos a entregar acá en la Sala de Arte Coyahuasi. También de lunes a sábado de 11 a 19 horas. Sin duda un espectáculo imperdible que ha tenido muy buenas críticas y que aborda una de las leyendas más importantes de Chile y en la que se sustenta el fervor popular de miles de personas que cada 16 de julio llegan al Tamarugal a venerar a la Virgen del Carmen. Gracias por ver el video.